Hey B.W. Locotes aquí en el cantón, aquí grabando en el estudio con los carnales, para todos los que creen en ti, para todos los que tienen fe en ti, necesitas, cuídalo. Con su resplandor ilumina mi camino, sé que con su manto me cubre del frío, sé que con su mano me quita el dolor, pero no me quite su mirada, por favor. Con su resplandor ilumina mi camino, sé que con su manto me cubre del frío, sé que con su mano me quita el dolor, pero no me quite su mirada, por favor. Primero que nada pido que me perdone, por haber faltado a mis promesas no hay razones, me ganó el desmadre, no pude evitarlo, y hoy con intereses tuve que pagarlo. No te puedo alcanzar, cerca de las estrellas y te alejas más y más, no queda más que hacer, no te quiero yo perder, tú estás contigo desde el amanecer. ¿Cómo cambiaría si todos te perdonaran, por ser la más amada peligrosa mujer mala, 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 mala? Siempre que me busco, me niegas ese beso, llevándome hasta el cielo, conocer el mundo entero, eres fanidiosa porque estoy aquí de nuevo, ¿qué quieres que haga? No te pienso olvidar. Y por locos pura vida, siempre fuerte, siempre línea, paso a paso, poco a poco, pero sigo avanzando. Bedo, esta es mi vida, tanto orgullo con mi clica, a la verga las chavalas, los dos cuatro siempre rifa. Esmer tú bien lo sabes, siempre choncho con los cales, mato y muero con mi gente, pinche vato bien demente. En serio pedo, sé que es el culero, por el barrio yo me tiendo. Para el jalo, por la vida de un perro que anda ardilla, otra vez de nueva cuenta, esmer mira las cosas, este vato siempre arriba, lucha siempre por la clica. Lucha le vas, lucha le vas, lucha le vas, andamos a cien, órale, órale, ya. Comienza la loquera cuando salgo pa' la calle Desde muy temprano voy en busca yo y un jale Esperando a ver que sale, no importa lo que pase Así es la loquera, así es la vida en la calle A la mañana los falsos, acá llegó su padre Que se sienten que de barrio a chingar a su madre Piche loco de nuevo, esto es siempre lo bueno Con quien sea y como sea, siempre firme en esto En mi barrio por jamón, puro vato de arranque No aventamos a chamacos pa' que hagan nuestros cales Poco loco cabrones, que se grabe en su mente No confundan el respeto con miedo pendejete No provoquen al perro, aunque esté encadenado Porque arranca lo que sea, tú no acabes, no ladro Cinco de años en esto, ni lugar me he ganado No creas que son iguales, ya es borros igualados Deja de llamar Que tus mentiras me lastiman más y más Deja de llamar Que tus mentiras me lastiman más y más Estoy amado y ya sé de lo que se trata Pero con respeto le pido otra chanza Solo otro poco para hacer una tranza Todavía homie, tengo una esperanza De ayudar a mi jefita, levantar a mi raza Pero no reclamo, así las cosas pasan Viviendo en el presente me reclama el pasado Respeto es todo, acciones en el barrio Puras vivencias, locos desventumbados Palabras sabias, vivencias de agondía Que hay experiencia, el barrio es pura vida Palabras sabias, vivencias de agondía Si no respetas, se acerca tu agonía Dime gente y la palabra es lo que cuenta Nada respalda, mejor para la guerra Cabeza fría, indicaciones para todos Para los locos que se encuentran encerrados Simón del barrio lo estamos dedicando Firme saludos pa' los vatos y malandros La vida loca como siempre va rifando Para los locos que se encuentran encerrados Simón del barrio lo estamos dedicando Firme saludos pa' los vatos y malandros La vida loca como siempre va rifando No deje tranza, el ojo de escopeta Tirándole respeto a los que están en las rejas Los que no doblegan y levantan su bandera Mueren por los urnos y no harán hasta que mueran Saludos desde afuera Nos vemos en un rato por la vida que llevamos Entoblamos, entoblamos Así es la vida loca, nos tenemos a cuidarnos Todos como siempre, no todo está bien Problemas salen diarios pero seguimos Se han sido forjando duro como acero Gracias muy sincera, firme pandillero, pelón Locote Simón, BW mi barrio, pesado y cabrón Vivencias malandras, vida callejera Tumbamos chabalas, bajamos los levas Controlamos barrio, real raza ganguera Hecho para el barrio a morir por mis letras La calle es mi vida, clica mi familia Problemas a diario, el fan de cada día Escuchando sirenas de la policía Los locos conectan lo que era en la esquina Oh perro, cura BW, los locos que se fijan de nueva cuenta Solo haciendo tiempo, así me la paso Sorprendiendo fuego al niño esperando suerte en el aso Recostado en mi bóker, solo estoy pensando Recordando buenos tiempos y también los tiempos malos El humo de este leño que en mi mano estoy quemando Y mis recuerdos locos entre rumos van volando Pensando lo que he vivido y todo lo que he pasado Esperando ir para las calles después de estar encerrado Cumpliendo mi condena, apagando cinco balas Ya sabes cómo es esto, no va a estar que pone rata Torcido en la movida cuando hacía la finaza Haciendo Siempre firme pa' mi barrio, aventado por mis letras Bien puesto para todo, no me importa el problema Vivo que es una tumba, no menciono lo importante Y poco colera, poco en falso es intolerable Vinches envidiosos, no menciono ni me importan Me son indiferentes, ellos y toda su bola Mis letras son escritas pa' que quiera escucharlas No me van ni me vienen si me escuchan los pinches chabalas Poco loco, zafado del coco Si te atraviesas bajo tierra yo te pongo bien zafado Tumbado y malandro, antes que te imagines de eso traer sus pinches chabalas Poco loco, zafado del coco Si te atraviesas bajo tierra yo te pongo bien zafado Tumbado y malandro, antes que te imagines de eso traer sus pinches chabalas No me plan miro pasar y yo quisiera hablarle Pero de repente me transformo en un cobarde Se me olvida todo, no sé ni lo que digo Que es lo que está pasando, me comporto como un niño Es difícil creer cuando ya te han lastimado Por eso voy despacio y camino con cuidado Pero algo tienes tú que me haces suspirar Todas aquellas veces cuando te miro pasar Yo soy un malandro, tú eres una princesa Yo me he visto tumbado, a ti te viste tu belleza Yo soy de las calles, tú eres de la realeza Que te quedes conmigo, es lo que quiero mi princesa Yo soy un malandro, tú eres una princesa Yo me he visto tumbado, a ti te viste tu belleza Yo soy de las calles, tú eres de la realeza Que te quedes conmigo, es lo que quiero mi princesa La pandillera es vida apresada Lo que ando en las calles no aseguro nada Sabemos que es esto, sabemos los riesgos Seguimos rolando, bien firmes en esto Balazos, susazos, sangre y homicidio La gloria en las calles, mi vida casigo Me rompazo, ripamos en las calles Firme gente, haciendo los cales ¿Qué onda loco? ¿Qué onda mi raza? Esto es pa' la raza, que sabe que danza Calen chochón, conectas pesadas Mierda, armas, regalen las gangas No en las cinco, hacemos los cildes Mafiar en las calles, saludos La gloria en las calles, saludos